¡Suscríbete al canal! En este video les comparto los resultados de cada uno de los partidos, veremos cómo van las posiciones en la tabla general, cómo va la tabla de goleo y cuáles serán los partidos para la siguiente jornada con las fechas y horarios oficiales. Espero que este video les guste, si es así no olviden darle like pero sobre todo suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones pues tenemos toda la información de la Liga MX. Sin más que decir, ¡comenzamos! Si quieren estar enterados de todas las noticias más importantes de la Liga MX, les recomiendo descargar ahora OneFootball. La mejor aplicación para nosotros los aficionados futboleros, solo deben seguir a su equipo favorito de la Liga MX para que reciban en tiempo real todas sus noticias, resultados de partidos y estadísticas de los torneos donde están participando. Además, OneFootball cuenta con información de todo el fútbol mundial, así que además de la Liga MX también podrán seguir a otros equipos y competencias. Vayan ahora al enlace que les dejo en la descripción para que descarguen esta fantástica aplicación, la cual está disponible para cualquier dispositivo. Además, es totalmente gratis. La jornada 14 inició el pasado viernes 7 de abril en el Estadio Cuauhtémoc donde Toluca visitó al Puebla. En la primera parte el equipo visitante fue ampliamente superior y consiguió los dos goles de ventaja que al final le darían el triunfo. Edgar López al minuto 8 y de penal el portero Thiago Volpi fueron los anotadores. Para el segundo tiempo Facundo Waller descontó para Puebla al 75 y al final del encuentro de no ser por el portero Thiago Volpi, Puebla hubiera empatado el marcador. Sin embargo, la figura del partido fue el portero del Toluca, con lo cual Toluca se llevó el triunfo 2-1 sobre Puebla. En el Estadio Caliente, Tijuana recibió a los Gallos del Querétaro. Desde el primer tiempo el visitante se fue al frente con un gol de José Zúñiga al minuto 32. Para el segundo tiempo, al minuto 56, Ángel Sepúlveda haría el segundo gol para los Gallos, así que el equipo de Tijuana tendría muy poco tiempo para poder reaccionar y conseguir la voltereta. En general, Tijuana terminó el partido siendo mejor, pero solo le alcanzó para una anotación de Joaquín Montesinos al minuto 89. Al final de cuentas, Querétaro venció 2-1 a Tijuana como visitante después de muchos partidos sin poder hacerlo. El sábado por la tarde, Chivas recibió a Necaxa en el Estadio Akrom. Fue un partido bastante parejo en la primera parte. En el segundo tiempo caería el único gol del partido, anotado por Pavel Pérez al minuto 71. De igual manera que en los otros partidos, al final del encuentro el visitante tuvo el del empate. Sin embargo, el portero de Chivas tuvo muy buenas atajadas que le permitieron a su equipo llevarse los 3 puntos en esta jornada. Sin duda alguna la sorpresa de la jornada se dio en el Estadio Universitario, ya que Tigres cayó 2-1 ante Mazatlán. En la primera parte cayeron los goles del visitante, Miguel Sanzores al minuto 18 y Francisco Venegas al minuto 38. Para el segundo tiempo Tigres intentó, pero vaya que no fue contundente en su ofensiva, pues tuvieron varias oportunidades claras de gol, pero la única que concretaron fue la de Sebastián Córdoba al minuto 76. A pesar de este resultado, Mazatlán sigue en el fondo de la tabla general. Sin embargo, Tigres se aleja cada vez más de los primeros lugares de la tabla. El partido León contra Cruz Azul terminó empatado 0-0. Quizá el obligado era el equipo local para buscar el resultado positivo, ya que sabemos que Cruz Azul defensivamente ha jugado bastante bien. A pesar de esto, el visitante fue el que tuvo las oportunidades más claras de gol, pero sus delanteros no las pudieron concretar. El equipo de León tuvo mayor posesión y varias llegadas, sin embargo pocas de peligro. Al final de cuentas, ambos equipos suman un punto en esta jornada 14. En el estadio Azteca, América y Monterrey nos regalaron un emocionante partido, sobre todo en la primera parte, donde el equipo visitante se fue al frente al minuto 19, con un gol de Maximiliano Mesa. Al 36 lo empataría Diego Valdés, luego de un terrible error del portero Esteban Andrada. Para el segundo tiempo, al minuto 79 caería el gol de la victoria americanista, anotado por Federico Viñas, quien minutos antes había entrado de cambio. Al minuto 90, Rayados tuvo el gol del empate, sin embargo, Joao Rojas fallaría un penal. Por si fuera poco, al 98 sería expulsado el portero Esteban Andrada, luego de meter la mano prácticamente en el medio campo. El resultado final fue América 2, Monterrey 1. El domingo, al mediodía, Pumas recibió al Atlético San Luis. Empezó ganando sorpresivamente el visitante al minuto 2, luego de la anotación de John Murillo. Sin embargo, dos minutos después, lo empataría Ulises Rivas. Al 31, César Huerta pondría el 2-1. Y al minuto 93, Jorge Rubalcaba el 3-1 definitivo. Con este resultado, Antonio Mohamed debuta en el banquillo de Pumas con un triunfo, sobre Atlético San Luis. Santos Laguna sumó su sexta derrota en este torneo, luego de caer en casa 4-1 ante Pachuca. El primer gol cayó desde el minuto 9, anotado por Cristian Arango. Al 18 lo empataría Javier Correa. Al 31, un autogol de Mateus Doria pondría en ventaja a los visitantes. Así se fueron al descanso. Para el segundo tiempo, al 47, Áviles Hurtado el 3-1. Y al minuto 96, Israel Luna el 4-1 definitivo. Con este triunfo, los Tuzos escalan algunas posiciones en la tabla general. Mientras que Santos sigue descendiendo lugares y ya está cerca de quedar fuera del repechaje. En el último partido, el equipo de Atlas dejó ir una gran oportunidad de sumar otro triunfo. Ya que en algún momento del partido, tuvo hasta dos jugadores más debido a las expulsiones de Jesús Dueñas al minuto 37 y Gabriel Fernández al 45. Sin embargo, los rojinegros también sufrieron la expulsión de Brian Lozano al 77. Los dos goles del encuentro cayeron en la primera parte. Julián Quiñones al minuto 6 y un autogol de Anderson Santamaría al 41. Estadísticamente, el equipo visitante fue superior prácticamente en todo. Sin embargo, no pudieron anotar el gol de la victoria. Así que terminaron empatados 1-1. Después de la jornada 14, así quedó la tabla general de la Liga MX Torneo Clausura 2023. Todos los equipos tienen un total de 14 partidos jugados. En la primera posición está Monterrey con 34 puntos. Segundo lugar Toluca con 28. América es tercero con 27. León cuarto con 26. Pachuca quinto lugar con 25. Chivas lugar 6 también con 25, pero una menor diferencia de goles que el Pachuca. Tigres está en la séptima posición con 21 puntos. Cruz Azul es octavo lugar con 21 puntos, pero menor diferencia de goles que Tigres. Querétaro ya está en la posición 9 con 16 puntos, mismos que tiene Puebla en la posición 10 y Santos en la posición 11. Atlético San Luis es lugar 12 con 15 puntos. Atlas lugar 13 con 14 puntos. FC Juárez lugar 14 también con 14 puntos, pero menor diferencia que Atlas. Pumas está en la posición 15 con 14 puntos, pero menor diferencia de goles que Juárez y Atlas. Necaxa lugar 16 con 13 puntos. Tijuana lugar 17 con 12 puntos, mientras que Mazatlán está en la posición 18 con solamente 7 puntos. La tabla de goleo se mantiene liderada por Henry Martín del América, con 12 goles, seguido por Rogelio Funes Mori de Monterrey y Julián Quiñones del Atlas, ambos con 8 anotaciones. Con 7 goles están Ignacio Dinano de Pumas, mientras que con 6 anotaciones se encuentran Carlos González y Maximiliano Araujo del Toluca, Javier López del Pachuca, André Pierre Guignac de Tigres, Harold Preciado de Santos y Diego Valdés del América. La jornada 15 de la Liga MX Torneo Clausura 2023 se jugará de la siguiente manera. El jueves 13 de abril a las 9.05 de la noche Atlético San Luis recibe a FC Juárez. Para el viernes 14 de abril a las 7.05 de la tarde Puebla visita al Necaxa y a las 9.05 de la noche Mazatlán recibe a Tijuana. Para el sábado 15 de abril a las 5 de la tarde Atlas se enfrentará al Pachuca. A las 7.05 de la tarde Chivas visita a León y a las 9 de la noche con 10 minutos se jugará el clásico joven Cruz Azul contra América. Para el domingo 16 de abril al mediodía Pumas recibe al Toluca. A las 5 de la tarde Tigres visita al Querétaro y a las 9.05 de la noche Monterrey recibe a Santos Laguna. Recuerden que mañana subiré mis pronósticos para la jornada 15 y el próximo martes las fechas, horarios y canales de transmisión oficiales para cada uno de estos partidos. Como ven cracks para ustedes cuál fue el mejor partido de la jornada 14 y de los partidos que se jugarán en la jornada 15 cuáles parece que serán los más emocionantes. Por favor escriban su opinión en los comentarios. Antes de terminar el video le mando saludos a Mario Córdoba, Gerardo Porras, Nahum Colorado, Manuel Ambrosio y a Gonzalo Torres quienes comentaron el video de la jornada anterior. Recuerden dejar sus comentarios pues voy a mandar saludos en el siguiente video. También me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F, de fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!